Bueno, la doctora Paula Reales Salas es odontóloga, es ortodoncista, es estética, realiza todo lo que tiene que ver con la estética de implantes y además es presidente de AIOI Tucumán. Todas las vocales, las vocales falta una. Y además, me estaba comentando, Paula, es diplomada mundial en ortodoncia estética. Se viene un congreso muy importante y atención a todos los estudiantes de odontología, a los profesionales, a los que no pertenecen, tampoco recién le preguntaba, al círculo de odontólogos. Bueno, ¿de qué se trata? Primero hablemos de quién es Paula Reales, quién es la doctora Paula Reales. Bueno, yo en este momento soy odontóloga y me dedico a todo lo que tenga que ver con la estética de la sonrisa y a brindar un tratamiento integral en el paciente que muchas veces viene, no tan solo con una sonrisa a tratar, sino también con algo detrás a tratar, incluido autoestima, tratamientos previos y todo un bagaje y una historia odontológica en su boca. Entonces, mi función como odontóloga es devolver esa sonrisa con diferentes tratamientos. Sobre todo, me estoy dedicando mucho a todo lo que es la ortodoncia estética, que es lo que piden los pacientes actualmente. Esta ortodoncia que, en general, no quieren que se note, que afecte su vida social, que no se tengan que hacer extracciones. Claro. Ortodoncias rápidas, que permitan una buena estética, que sean súper cómodas de llevar, que permitan también hacer blanqueamientos. Es decir, toda una ortodoncia que está actualmente muy buscada y muy utilizada. Las redes tienen mucha publicidad con respecto a esa ortodoncia. Entonces, los pacientes, en general, ya vienen con una información previa. Que antes no se animaba, ¿no? Antes ibas al dentista, porque antes decían, me voy al dentista, tengo turno con el dentista. ¿Y qué hacía? Te veía al dentista y te decía, bueno, hay que extraerla. Y te la extraía. Hoy los pacientes no quieren extracción. Hoy no quieren extracción, pero también está el profesional que te cuida y que te dice, para, para, no vamos a extraerla. Vamos a ver cómo podemos cuidar, a menos que sea un caso excepcional de que tiene que haber una extracción. A menos que no exista otra opción y que se deba hacer la extracción, es lo indicado. Pero en muchos casos, los pacientes se niegan a realizarse extracciones. Ellos mismos no quieren hacer un tratamiento que sea tan invasivo para ellos. Les da miedo, es una cirugía. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Además de eso, sí. Y brindar un tratamiento, dentro de todo, actual y mínimamente invasivo, ¿no? Por supuesto, si el caso lo amerita y se deben hacer las extracciones correspondientes, no queda otra opción. Pero si no, bueno. Mira, acá estamos mostrando este video, doctora. Comúnmente, hoy, los hombres también se animan a cuidar su estética bucal. Tengo muchos pacientes hombres. Sí, sí. El antes y el después. Este es nuevo, este tratamiento. Él es un paciente, yo, es un paciente modelo de mi consultorio. La verdad que es un tratamiento que él vino a realizarse luego de varios tratamientos de ortodoncia y quería ortodoncia estética mínimamente invasivo, que sea su último tratamiento de ortodoncia. Había perdido tejido y tenía una retracción muy importante. Entonces vino derivado este paciente y la verdad que se está llevando a un tratamiento bárbaro. Se hizo hasta blanqueamiento con su tratamiento. Estos otros tratamientos que estaba mostrando también son tratamientos de ortopedia, miofuncional, con un tratamiento Myobrace. Estas pacientes tienen muchos testimonios en base a lo que fue su experiencia en los tratamientos de ortodoncia y en general son experiencias buenas, son pacientes que repostean en sus cuentas, en sus redes, lo bien que les vino el tratamiento y lo cómodo que fue. Así que son tratamientos muy buenos y muy buscados actualmente. Bueno, las obras sociales, ¿cómo trabajamos con las obras sociales? Hay parte que la obra social te cubre y hay parte que no te cubre. En general las obras sociales actualmente no cubren los tratamientos estéticos. O sea, se lo toman como un tratamiento estético que como que el paciente quiere algo mucho menos notorio. Entonces en general no las cubren. En algunos casos reintegran los tratamientos de ortodoncia y en otros cubren algunas partes como estudios, algunas cositas y otras no. Claro. Doctora, la salud bucal, hablamos, pero también la salud bucal viene derivada de una muy buena alimentación. Sí. Por el tema del cuidado de los dientes. Sí. Yo amo tomar mate. Seguramente me va a retar y va a decir, Laura, tenés que dejar el mate. No café, no así el café. No sé muy del café, pero sí tengo entendido que la persona que toma mucho mate también tiende a que sus dientes se les manten. Hay muchos mitos alrededor, que es, no, tener los dientes amarillos porque tomas mucho café, o tener los dientes porque tomas mucho mate y tenés mucho sarro. Claro. O jugo de naranja o el limón, las cosas ácidas. Claro. Eso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los alimentos y del cuidado de la boca con los alimentos, estamos hablando de si tomamos mucho mate o tomamos mucho café, bueno, entonces vamos a tener que hacer un refuerzo en lo que son las técnicas de higiene. El problema es que los pacientes en general no tienen muy en claro cuáles son las técnicas de higiene y cuáles son los pasos a seguir para tener una buena higiene bucal. ¿Cuáles son esas técnicas? Entonces, si nosotros tenemos como hábito pasar un hilo dental todos los días, una o dos veces por día, que sería lo ideal, utilizar los accesorios interdentarios, tener una buena técnica de higiene con un movimiento redondeado, con un cepillo adecuado que en general los pacientes vienen y dicen, no me compro el cepillo más duro que hay, con las cerdas duras. Y no, o sea, es un cepillo suave para permitir que el tejido dentario no sufra, con una pasta adecuada que no sea abrasiva. En general muchos pacientes están utilizando pastas que dice pasta blanqueadora y que por ahí tienen muchos abrasivos. Claro, y eso te prejuica. Por supuesto, que generan en la superficie poros que luego van produciendo que más, o sea, se consuma más café, por ejemplo, y vaya ingresando más y se queden cada vez más en estos poros. Entonces, es una cosa de una rueda de nunca acabar. Y la persona que fuma mucho también. También. Entonces, si nosotros tenemos como hábito, bueno, yo fumo, yo tomo café, yo tomo mate, pero tengo una constancia en mi odontólogo. Entro en un mantenimiento constante cada tanto tiempo. Entonces, estoy ayudando mucho a que mi salud esté siempre bien, ¿no? La boca saludable. Así que... Bueno, los beneficios, ¿no? De una boca saludable. Sobre todo de un control. De un control. Aquí tenemos que cambiar la idiosincrasia, que muchas veces llegamos al consultorio odontológico cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una molestia o cuando notamos una caries. Cuando ya no podemos más. Ya no podemos más. Entonces, no llegamos cuando vamos solamente a controlarnos y a ver que esté todo bien, ¿no? Es mucho más económico el control que lo que después sería un tratamiento ya mayor, como un implante o una restauración. Y también hay detrás de las contracciones también, de perder. Claro. De igual manera, los papás o los niños no lo hacen. No llevan al niño un odontólogo. ¿Atienden niños también? Niños, adolescentes y adultos. Niños, adolescentes y adultos. Entonces, yo en general, algunos niños tienen mucha confianza cuando llegan al consultorio. Entonces, se sienten bien, no tienen miedo. Y en general hago tratamientos de lo que sería ortopedia, miofuncional, siguiendo el crecimiento de ese niño, ¿no? Con tratamientos también mínimamente invasivos, con ejercicios, permitiendo una buena deglución, una buena respiración, un buen movimiento de todos sus músculos, reeducando la lengua. Y es importante, ¿no? Que desde pequeñitos, nosotros también como papás, como mamás, les brindemos esos hábitos saludables. Porque, a ver, el profesional está para reforzar lo que nosotros enseñamos en casa. Entonces, nos levantamos con los más pequeñitos. Bueno, usted que tiene los pequeñitos. Y seguramente todo con los cepillitos. Y el hábito se va haciendo. A la mañana me tengo que levantar, voy al colegio, me cepillo los dientes. Después de almorzar también y en la cena. Es muy importante. Además, una pregunta muy frecuente que me hacen. Doctora, ¿a partir de cuándo empiezo a cepillarle los dientes? ¿Cuántos dientes tienen que salir para que yo le cepille los dientes a mi hijo? Cuando sale el primer diente, ese diente tiene que estar cepillándose hasta que salgan todos sucesivamente. Entonces, ¿y tengo que usar un cepillo dental? Sí. ¿Pasta dental? Bueno, en tan chiquititos, no. No, pero sí ir utilizando y ejerciendo una técnica para crear un hábito, ¿no? Claro, claro. Lo que limpia es, nosotros podríamos hasta higienizar nuestros dientes sin pasta, si no tuvieran. Lo importante es una buena técnica. Una buena técnica. Porque en general, los pacientes lo que hacen es sentir el sabor a la pasta mentolada y chau, se enjuagaron y la técnica quizás es defectuosa. Entonces, ahí radica mucho el problema. Mucho. Bueno, nos queda un montón, un montón para poder hablar y no en un solo programa. Pero ahora vamos a pasar, doctora, a hablar de lo que se viene un adelanto, porque después va a volver para contarnos más, se va a explayar un poco más de este congreso. Le voy a pedir al director, a Gonza y a Sabri, el video de la doctora, porque viene este congreso a Tucumán y el video de ella invitándolos a los colegas, a los estudiantes de odontología. ¿Lo escuchamos? ¿Sos odontólogo? Quédate conmigo. Esto te va a interesar. Se acerca el evento odontológico del año. Tucumán será el escenario de un evento único. Soy la doctora Paula Reales, presidente de IOI Tucumán, y quiero invitarte a este encuentro interdisciplinario que se va a estar realizando los días 22 y 23 de noviembre en el Hotel Garden Park. Además, sumamos un segmento de marketing y negocios para que puedas hacer crecer tu clínica y destacarte en el mercado. Podrías disfrutar de los paisajes que Tucumán te ofrece, de su comida típica y de su historia, que es muy importante para nosotros. Nos van a permitir conocer a referentes de la odontología, de España, de Estados Unidos, de México, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Ecuador. Entonces vamos a tener una amplia gama de conocimientos e internacionalización para poder aplicar a nuestra química. Encontrá toda la info en la descripción. Hay que inscribirse. ¿Lo que se viene a Tucumán va a ser algo histórico? Porque creo que este tipo de congresos que reúne a grandes profesionales no se lo hizo todavía. No, yo estoy muy orgullosa. Se hicieron algunos congresos en general. Pero de esta magnitud. De esta magnitud, no. Anteriormente estaba como presidente de la Academia Internacional de Odontología Integral, que es IOI, el doctor Oscar Bonini, que fue un maestro para mí y una guía. Lamentablemente, él nos dejó en diciembre del año pasado y luego me llaman a mí y se contactan conmigo para saber si yo quería seguir sumando. Soy la primera mujer que va a ser presidente acá en Tucumán, de IOI. Estoy muy orgullosa y a su vez era un desafío muy grande en pocos meses organizar un congreso de esta magnitud. Envíe las invitaciones y todos los presidentes de la Academia me brindaron su apoyo y dijeron vamos inmediatamente, vamos a hacer un gran evento en Tucumán. Y también a mí me encanta para posicionar nuestra provincia como un referente, un referente educativo, un referente turístico y que pueda posicionarse de la manera que corresponde. Y mostrar a grandes profesionales. Tucumán tiene, a ver, contados con las manos un puñado de grandes profesionales que también se pueden mostrar en el mundo. Porque este encuentro es como una oportunidad también para esos profesionales y para esos estudiantes de la carrera. A mí me parece sumamente importante la internacionalización y poder crear lazos al exterior. Yo estoy viajando mucho, dictando cursos en todo el mundo. Acabo de volver de México, me voy a Estados Unidos en noviembre. Entonces tengo, y creo que voy a México también, visitando varios países, dictando cursos y conferencias, veo y uno se empapa en lo que es realmente tener como un beneficio de internacionalizarnos, mostrarnos ante el mundo. A veces estamos como profesionales escondidos en nuestro consultorio. Y quedándonos en lo básico. Y sabiendo tanto, acá en Tucumán hay profesionales impresionantes. Hay gente con muchísima sabiduría, muchos están invitados a este congreso. Muchos colegas. Muchos colegas están invitados para mostrar todos los conocimientos que tienen y yo orgullosísima que ellos puedan brindar sus conocimientos ante el mundo. Todos ellos van a tener la posibilidad luego también de viajar, de internacionalizarse y del mundo van a conocer la calidad de profesionales que tenemos. En México yo vine ahora, la última vez que viajé con un acuerdo internacional, un convenio que ellos firmaron y que nos invitan a crear lazos e intercambios con México, con Tabasco, donde fui a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, nos permitieron crear un convenio sumamente importante para nosotros como profesionales, para todos los profesionales de Tucumán. Bueno, no vamos a contar más porque vamos a seguir convocándola a la doctora Paula. Sus redes sociales la pueden ubicar, pueden escribirle, quieren hacer alguna consulta, quieren ser pacientes la doctora, lo pueden hacer. Ahí la pueden seguir en redes sociales. Doctora María Paula Reales Salas, odontóloga, diseño tu boca, tu sonrisa. Jujuy 173.